Y para que lo goce mi fuego es terrible Y eres con tus palabras que hasta la sangre me lleve Y sin querer tanto duele no tiro a amar con el alma Yo que vivía dichoso por tu vida, por tus besos Y te mata poco a poco, todo cambia por completo Y voy a ver, voy a ver si de ti puedo olvidarme No es tan fácil, no es tan fácil, pero yo voy a intentarlo Ay, me tendré, me tendré, yo tendré que resignarme Por tu amor, por tu amor, que me hace tanto daño Yo pensé que eran caprichos, que tenía mi corazón Pero hoy que te he perdido, se me nubla la razón Si me muero por tu olvido, no me llores por favor Ay, voy a ver, voy a ver si de ti puedo olvidarme No es tan fácil, no es tan fácil, pero yo voy a intentarlo Ay, me tendré, me tendré, yo tendré que resignarme Ay, por tu amor, por tu amor, que me hace tanto daño Y esta es la sabrosura, que se goza en mi festival La paletilla Y esta es la sabrosura, que se goza en mi festival Ya, voy a ver, voy a ver si de ti puedo olvidarme Y esta es la sabrosura, que se goza en mi festival Y esta es la sabrosura, que se goza en mi festival Pero que swing, compadre, Aider Vega Si bien todo terminó, ay, pero la vida sigue Pa' qué morir por amor, si un amor no es imposible Siento que nubla mis ojos, el pintarla es mi pensamiento Llego que fue mi todo, pero eso lo borra el tiempo Ay, voy a ver, voy a ver si de ti puedo olvidarme No es tan fácil, no es tan fácil, pero yo voy a intentarlo Me tendré, me tendré, yo tendré que resignarme Por tu amor, por tu amor, que me hace tanto daño Nada es eterna en la vida, eso me puse a pensar Que todo aquel que camina, suele a veces tropezar La alegría se va enseguida, la tristeza dura más Y voy a ver, voy a ver si de ti puedo olvidarme No es tan fácil, no es tan fácil, pero yo voy a intentarlo Yo tendré, yo tendré, yo tendré que resignarme Por tu amor, por tu amor, que me hace tanto daño No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, pero yo tendré que resignarme No es tan fácil, no es tan fácil, pero yo tendré que resignarme